Barony es un sencillo juego de estrategia al que podréis jugar de 2 a 4 jugadores. El objetivo es intentar ser el primer jugador en alcanzar el título de duque, aunque esto no supone siempre ganar la partida. Tendréis que reclutar caballeros y construir pueblos y fortalezas por tal de generar recursos que son los que os permitirán ir adquiriendo nuevos títulos hasta alcanzar el duque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada jugador elige un color y hace acopio de todos sus elementos, incluyendo la hoja de referencia correspondiente. Para esta videoreseña simularé que juegan 2 jugadores. Si jugáis 2 jugadores debéis crear un tablero de juego con 18 losetas. Si sois 3 tendréis que utilizar 27 y si sois 4 todas. El tablero lo podéis crear como deseéis. El jugador más joven decide quién será el jugador inicial, que puede ser el mismo si quiere. Comenzando por el jugador inicial y siguiendo en sentido horario, todos tendréis que colocar una ciudad y un caballero en una casilla. Para terminar, a raíz del último jugador y siguiendo en sentido antihorario, todos debéis de colocar 2 ciudades y 2 caballeros en casillas diferentes. De esta forma, todos comenzáis la partidas. De esta forma, todos comenzáis la partida con 3 ciudades y 3 caballeros sobre el tablero. Durante la preparación de la partida nunca podréis colocar una ciudad en un bosque ni en un lago. Tampoco podéis colocar una ciudad justamente adyacente a otra. Por lo tanto, entre ciudades siempre debe de haber una casilla en medio que las separe. Haced un montón con las fichas de recursos. Y para terminar, colocad cerca de vosotros el marcador de puntos y situad en la casilla 0 del mismo vuestras respectivas fichas de puntuación. Reclutar es la acción que os permitirá colocar nuevos caballeros al tablero de juego. Elegid una casilla que contenga una de vuestras ciudades y situad en ella hasta 2 caballeros. Si la ciudad está colocada adyacente a una casilla del lago, podéis reclutar hasta 3 caballeros. Si no tenéis caballeros en vuestra reserva, no podréis realizar la acción de reclutar. Con la acción mover caballeros, podréis mover uno o dos caballeros a una casilla adyacente respecto a la que se encuentren situados. La casilla de destino, en caso de mover a dos caballeros, puede ser la misma. No hay límite al número de caballeros que podéis tener en una misma casilla, y tampoco podéis mover dos veces un mismo caballero dentro del mismo turno. Si movéis un caballero vuestro a una casilla donde hay otro de un rival, no sucede nada. Ahora bien, si movéis un segundo caballero a dicha casilla, el del rival es derrotado y devuelto a la reserva del respectivo jugador. Algo parecido sucede cuando movéis un caballero vuestro a una casilla donde hay un pueblo de un rival. En este caso no sucede nada, pero en el momento en el que entréis con un segundo caballero, el pueblo es saqueado y devuelto a la reserva del respectivo jugador. Además, cuando saqueáis un pueblo le podéis robar al correspondiente jugador una de sus fichas de recursos, si es que tiene. También puede suceder que entréis con un caballero en una casilla que contiene un pueblo de un rival. Con un solo caballero no hacéis nada. No obstante, si un caballero del correspondiente rival entra en dicha casilla, vuestro caballero es derrotado y devuelto a vuestra reserva. Un caballero vuestro nunca podrá entrar en una casilla que contenga una ciudad de un rival. Ni en una casilla de lago. En ninguna que contenga como mínimo dos figuras de un mismo rival. Tampoco en una casilla que contenga una fortaleza enemiga. Ni en ninguna casilla de montaña, si esta contiene una figura enemiga, sea cual sea dicha figura. Para construir un pueblo o una fortaleza en una casilla, debéis reemplazar uno de vuestros caballeros del tablero por una ficha de pueblo o bien una de fortaleza. En un mismo turno podéis construir tantos pueblos y o fortalezas como queráis. Los caballeros reemplazados van a parar a vuestra propia reserva. Por cada pueblo y fortaleza construida, recibís una ficha de recurso del tipo correspondiente al terreno en el cual habéis construido cada edificio. Si tenéis dos caballeros en una casilla y queréis construir un pueblo o una fortaleza, solamente devolvéis a vuestra reserva uno de ellos y el otro se queda en la casilla. Para montar una nueva ciudad elegid un pueblo y solo uno que tengáis en una casilla y reemplazarlo por una ficha de ciudad. Cuando montáis una nueva ciudad, automáticamente ganáis 10 puntos. Nunca podréis montar una ciudad en una casilla de bosque, ni tampoco en una en la que tengáis un pueblo junto a un caballero enemigo. Además, recuerdo que las ciudades deben de estar mínimo a dos casillas de distancia. Hacer una expedición consiste en coger dos caballeros de vuestra propia reserva, eliminar uno de la partida, el cual nunca más podréis utilizar, y situar el otro en una casilla de un extremo del tablero. La casilla de destino debe de estar completamente vacía, es decir, no debe de haber ninguna figura propia o de un rival. Además, tampoco puede ser una casilla de lago. Las fichas de recursos tienen un número grande y otro pequeño. Cuando la suma de los números grandes llegue mínimo a 15 puntos, podéis gastar las fichas, devolviéndolas a su reserva, para adquirir un nuevo título nobiliario, que no es más que mover vuestra ficha de puntuación un espacio hacia la derecha en el marcador de puntos. En caso de que aportéis más de 15 puntos, la reserva de recursos no da cambio. Cuando un jugador se convierta en duque, es decir, su ficha de puntuación alcance la última columna del marcador de puntos, se sigue jugando hasta que la ronda actual termine, de tal forma que todos los jugadores hayan podido jugar el mismo número de turnos. Tras esto, no hay más que mirar quién tiene más puntos, sumando los indicados por el marcador de puntos con los números pequeños de las fichas de recursos que os hayan sobrado al finalizar la partida. El jugador amarillo tiene la ciudad desde la cual va a reclutar adyacente a una casilla de lago, por lo que puede reclutar hasta tres caballeros de golpe. El jugador amarillo tiene la ciudad desde la cual va a reclutar adyacente. El jugador azul decide construir dos fortalezas en las casillas que ha señalado, las cuales son de bosque. Al haber construido en dos casillas de bosque, debe de hacer acopio de dos fichas de recurso de bosque. El jugador azul entra con la ronda actualizada en la cual va a reclutar adyacente. Con uno de sus caballeros en la casilla adyacente en la cual hay un caballero del jugador amarillo. Al entrar el jugador azul en dicha casilla con su segundo caballero, el del amarillo es derrotado. Aquí podéis contemplar otro ejemplo de construcción de pueblos y fortalezas. En este caso el jugador se llevaría tres fichas de recurso de bosque y una de cultivos. Recuerdo que un caballero nunca podrá entrar en una casilla de montaña que contenga una figura enemiga, sea del tipo que sea. Así que edificar o colocar caballeros en montañas va bien para construir de forma ficticia murallas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!